Doing All Right Compuesta por Brian May, Tim Steefein Músicos Freddie Mercury Voz Principal, Coros Brian May Guitarras Eléctrica y Acústica, Piano, Coros John Deacon, Bajo Roger Taylor Batería, Coros Grabación Trident Studios, Londres Junio-Noviembre de 1972 Equipo Técnico Productores John Anthony, Roy Thomas Baker, Queen Ingenieros de Sonido Roy Thomas Baker, Mike Stoney, Ted Sharpe, David Enschel Después de Smiley, perdura la amistad entre Steefein, May y Taylor El 22 de diciembre de 1992, cuando The Cross, el grupo de Roger Taylor, actúa en el escenario del Marquee Club de Londres Sus dos antiguos compañeros de piso se unen a él para interpretar el arte de Smiley y Figuasa Carpenter de Timardín A los 9.000 de la película Bohemian Rhapsody, Freddie demuestra su valía canturreando Doing All Right frente a May y Taylor para obtener el puesto de cantante en Smiley, después de que Tim Steefein se marchara Génesis Compuesta por Brian May y Tim Steefein en la época de Smiley, la canción en un primer momento se titula Feeling All Right y, más tarde, Doing All Right, para, por último, quedar como Doing All Right Ambos amigos la escribieron cuando compartían un apartamento en Ferry Roads, en el distrito de Barnes, en Londres, donde también viviría Roger Taylor Esta balada con un estribillo ágil se interpreta en los primeros conciertos de Queen, y es muy apreciada por sus fans Asegura una renta vitalicia a Stafelg quien aún lo recuerda divertido, jamás pensé que se tratara de una canción excelente Pero los derechos de autor me han ayudado a apreciarla Este es uno de los pocos temas compuestos con un músico ajeno a Queen Realización Durante las sesiones, Brian May interpreta las secciones de piano, aprovechando el famoso Bechstein de 1897 disponible en el lugar Famoso por haberlo utilizado los Beatles en agosto de 1968 durante la grabación de El Jude en los Trident Studios Los Fat Four también trabajaron en los Abbey Road Studios para producir este tema Es Elton John quien lo inmortaliza en 1970 al grabar Joulson, la canción más famosa de su segundo álbum homónimo Este es el prestigio que emana del lugar en el que graba el grupo y que desean aprovechar Freddie no cambia nada de la versión original y canta el tema igual que la interpretación de Stafelg Desde la producción del primer álbum, los cuatro músicos instauran un funcionamiento que evita cualquier conflicto Quien compone la canción impone la dirección artística y los otros tres se unen a su visión Al ser Doyle no la idea creación de Mike que ya había sido grabada por Smiley en 1969 Freddie se conforma con reproducir la versión de Brienne y Tim Sin dejar realmente su impronta John Eccles realiza una notable grabación del tema el 5 de febrero de 1973 Durante las primeras BBC Sessions del grupo en la que Roger Taylor asume la voz principal durante la última estrofa Esta versión es la que aparece en la recopilación a TV en diciembre de 1989